¿Qué te parece esto que acabo de contar? Bueno, buenas noches, Laia. Buenas noches, Juan. Hoy vienes con fake news histórica. Vengo con bulazos. Vienes con bulazos. Con bulazos históricos. Pero no sé quién es. Pues te voy a hablar de Lucrecia de Borcia. Porque, bueno, es la malvada, malvadísima de su época por excelencia, pero, pero bulazo. Gran envenenadora, es lo que yo sé. Entre otras cosas, ¿vale? Y es que a veces las noticias falsas lo que acaban es convirtiendo a ciertos personajes históricos en auténticos villanos, ¿vale? Pero es eso. ¿Qué te viene a la cabeza, si te digo Lucrecia de Borcia? Veneno. Y que eran de Valencia, porque la gente no sabe que los Borges eran valencianos. Efectivamente, se le ha llamado malvada, viciosa, promiscua, un sinfín de cosas, ¿vale? Y a ver, pues igual una santa no era, ¿vale? Pero, pero bueno, ni falta que le hacía. Pero todo este machaque histórico, pues no es otra cosa que una de tantas y tantas y tantas, pues, leyendas negras que tenemos a lo largo de la historia. La nuestra empieza en el siglo XV y llega hasta el día de hoy. En el siglo XV, porque como bien decías, en 1480 Lucrecia de Borgia nace en el seno de la familia Borgia, que fue una familia muy poderosa valenciana, que acabó siendo también una familia muy poderosa en la Italia del Renacimiento. Porque les pillaba cerca, ¿no? Sí, sí. Por aquí vienen los tiros, por aquí vienen los tiros. Italia en ese momento está constituida por pequeños estados gobernados, pues cada uno por familias a cada cual más poderosa. Y en medio de todo esto tenemos a los Borgia intentando hacerse un hueco en medio de todo este sarao. Pero claro, para todo esto necesitan poder y posición. Y aquí es donde entra en juego la figura de nuestra protagonista de hoy, que es Lucrecia Borgia. El padre de Lucrecia es Rodrigo, que es un obispo. Un obispo que quiere ser papa y lo acabará consiguiendo con el nombre de Alejandro VI. Para eso lo que necesitaba precisamente era poder. Así que tanto su padre como su hermano César Borgia le concertaron a Lucrecia una serie de matrimonios estratégicos con los hombres más poderosos del momento. Me has dejado un poco descolocado con que el padre de Lucrecia Borgia acabara siendo papa. Sí. Porque no todo el mundo puede decir, mi padre es el papa. Pero en cualquier caso, lo que importa de esta historia es los matrimonios, ¿no? Efectivamente. A Lucrecia la casaron tres veces. La primera, con Giovanni Sforza, que era de una de las familias más top del momento. Todos estos matrimonios eran para conseguir poder. Así que una vez casados, al poco tiempo, lo que necesitaban ya lo habían conseguido, así que había que darle boleto. Intentaron asesinarlo, pero la cosa no salió y se acabaron divorciando, ¿vale? El segundo matrimonio fue con Alfonso de Aragón, del que sí se enamoró, pero tuvo que ser un matrimonio aparte de estrategios rapidito porque la leyenda negra de Lucrecia iba creciendo e iba creciendo, ¿vale? Alfonso de Aragón, pues también acabó muerto. Y Lucrecia, pues, en medio de todo esto, como una posible de las hacedoras de todo este asunto. Entonces, el tercer matrimonio fue con el duque de Ferrara. Este matrimonio no les hacía mucha gracia porque la fama de Lucrecia iba creciendo cada vez más. Pero pasa una cosa curiosa y es que mandaron espiarla y lo que se llevaron fue un giro de guión en toda regla. Toda una serie de piropos que la ponían, bueno, pues bastante bien. ¿Qué me dices? Así que, luz verde. O sea, mandas a un señor para que espíe, para que te saque, digamos, que todos los trapos sucios y el espía llega y dice, no, no, pero si esta mujer es maravillosa, si no, ha envenenado súper poco. Y entonces se casa por tercera vez. Se casa Lucrecia por tercera vez. Y este matrimonio es interesante para ella porque aquí es donde empezamos a ver, digamos, que la cara real de Lucrecia, ¿no? Hasta ahora todo era la leyenda negra, pero ahora aquí es cuando empezamos a ver que Lucrecia era una mujer bastante más interesante de lo que nos la pintaban. Fue mecenas de arte, se ganó el afecto de sus súbditos y la verdad es que la vida en la corte de Ferrara fue un soplo de aire fresco porque la imagen que tenemos de ella de esta época ya no es la de una persona frívola y malvada, sino probablemente su imagen real de todo este asunto, ¿no? La imagen verdadera de Lucrecia. ¿Y por qué todo esto entonces? Pues a ver, Lucrecia en el fondo fue un peón dentro de las estrategias maquiavélicas de su familia por conseguir poder. Lucrecia probablemente fue una mujer con muy, muy, muy poquita autonomía que tomó muy, muy, muy poquitas decisiones en todo este asunto. O sea que a lo mejor lo que estaba pasando en realidad es que sí que se morían los maridos, ayudados, pero quienes eran los malos eran los que estaban detrás de ella, ¿no? Efectivamente, muchas posibilidades es que todos estos asesinatos y estas misteriosas muertes pues en obra pues tramadas o amañadas por su padre o por su hermano César Borgia. ¿Pero hay algo de verdad, aunque sea un poco, en toda esta leyenda negra de Lucrecia? Pues no lo sabemos, Juan. La mayoría de las fuentes son muy poco concluyentes. De hecho, para que te hagas una idea, tenemos problemas hasta con su imagen. Tenemos un montón de cuadros de Lucrecia y no sabemos realmente si alguno de ellos realmente es ella. No se parecen en nada, la verdad, entre sí. Lo que sí sabemos es que probablemente Lucrecia fue una mujer bastante desgraciada, por lo menos la mayor parte de su vida, hasta que se fue a la otra corte. Sabemos que murió en 1519 con tan solo 39 años, pues de las consecuencias de su último parto. ¿Y tú qué crees? ¿Que una vez muerta se acabó la leyenda? Hombre, me imagino que no, porque hemos visto decenas de películas, todo lo contrario. Se tuvo que ir aumentando y creciendo, ¿no? Efectivamente. Una vez muerta, la leyenda ha continuado, sobre todo hasta que llegaron los románticos y empezaron a pintarnos a Lucrecia como la mismísima imagen de la inmoralidad. De hecho, uno de los mayores contribuyentes a este boom otra vez de su figura es el mismísimo Víctor Hugo. ¡Ay, Víctor Hugo! Bueno, lo que tú has hecho hoy es también contribuir un poco a limpiar un poco la imagen de Lucrecia, ¿no? Efectivamente. Si me permites, a mí lo que me gustaría hoy desde el condensador de fluzo, pues es que pongamos nosotros nuestro granito de arena para acabar de una vez por todas con el bulazo de toda la historia de Lucrecia de Borgia. De acuerdo. Ya tenemos claro que Lucrecia de Borgia no fue una envenenadora, o por lo menos podemos dejarlo en inocente hasta que se demuestre lo contrario. La que sí es culpable es Laia San José. Tú eres la culpable de que hoy hayamos descubierto un poquito más sobre Lucrecia de Borgia. Así que por eso te doy las gracias. ¡Muchas gracias, Laia San José! ¡Gracias!